Mucha información deportiva del ámbito local regional, comenzando con esta imagen de archivo de Bacciochi y de Berra. El primero estaría ya para el Pre-Federal, para Almafuerte en Básquetbol. Berra allí en imagen, todavía no, salvo que clasifique el tricolor y pongo esta imagen porque este viernes por la noche juega ante San Isidro la Primera División por la clausura de la Asociación San Francisco. También lo hará la U15 de Argentinos de Pozo del Molle en un abierto sábado y domingo de San Jorge en la provincia de Santa Fe. Ahora la imagen del voleibol masculino de Huracán que concentra a muchos jugadores también de la zona que nos representa y que estará jugando este domingo en ambos equipos, Sub-21 y la Primera del Globo, un nuevo regional de voleibol pero ahora en la zona de Villa María. Del voleibol masculino al ciclismo con el flyer de lo que será este gran desafío mortero San Cenusa, la zona de Miramar, 60 kilómetros para los ciclistas de la ciudad y de la región en este día domingo. Y en lo que hace al atletismo representando a la Cooperativa de Energía Eléctrica, Jerónimo Peralta Olivero, formado en la Escuela de Iniciación Atlética Subcampeón Sudamericano presente en San Luis, este fin de semana en el Nacional U23 junto a Lorenzo Roseto de la vecina Pozo del Molle. Me voy al tenis, sábado y domingo parque tricolor para el certamen en dos categorías de dobles damas a nivel regional. Y ya en lo provincial con el próximo flyer, el deporte de los palos, primera fecha del par 3 de la provincia de Córdoba, alrededor de 70 visitas, dos categorías de damas, cuatro de caballeros para que se vista de fiesta el golf el domingo en nuestra ciudad. Me voy al fútbol femenino porque desde la hora 11 este domingo el terreno celeste de Bartolomé Mitre en el barrio central argentino, con estas imágenes del festejo del torneo de apertura anterior, vuelve a tener actividad con una nueva fecha del clausura en la zona B de la zona sur. El deporte motor destaca la nueva fecha, la séptima del camp en Santa Clara de Buenavista, provincia de Santa Fe, para este próximo sábado y domingo. Y en esta imagen quiero reflejar el fútbol infantil del fin de semana, pero es la de niñas de huracán con niñas del golazo. En días anteriores, en un gran festejo, en un gran encuentro, pero lo pongo como referencia para recordar la octava fecha del certamen clausura, ya en prácticamente la recta final de su definición. Con Mitre comenzando hoy 19.30 en San Bartolomé, adelanto ante Recreativo, pero para mañana. El líder huracán visitando a Fortín Sport Club, en tanto siendo local de Unión Deportiva Las Piur, alma fuerte de nuestra ciudad. Y bueno, también recordar, allí tenemos una imagen en vídeo de El Padel, que comenzará esta tarde también su campeonato de fin de semana regional en categorías impares. Otro de los adelantos que tenemos para este viernes, un viernes también de adelanto de la fecha clave novena del fútbol mayor, con el líder Alianza de Carrilobo ante Unión Deportiva Las Piur, a la hora 22.30. Y los tres varillenses, con necesidad de ganar el próximo domingo, hacia Fortín va el cuarto y por hoy Bartolomé Mitre, peleando la clasificación a la Casa de Unión de Alicia, va a Almafuerte y será local de filodramático Huracán en el Parque Álvarez Luque, sin olvidar el clásico de la provincial número 13 en el arañado ADEA ante el esportivo Clusacanta. Y me retiro en esta mesa de mate con muchísima información, sin olvidar la tremenda maratón, media maratón, 21K, 23.200 inscriptos de todo el mundo, 35 países representados este domingo en Buenos Aires con maratonistas de Las Varas, de Pozo del Molle, Los Varillenses, también suerte para ellos y para ustedes, feliz fin de semana.